Hola amigos de Camo Vloggers Bienvenidos a Camo Vloggers El lugar donde tienes que estar Pues mira, primero, principalmente Quiero pedir disculpas porque No hemos subido video durante Vario rato, entonces Quiero explicar el porqué La idea Fue que El editor que tenemos No le cabe el app, entonces Ahora no esta el reino Fue de vacaciones Para que el Nos de como que El apoyo para eso Entonces ahora Mi hermana leoncita Tampoco puede, así que Ahorita yo soy el que tengo toda la carga El peso de camabra, tanto para Consejer suscriptores como para todo Y asi la verdad no se puede Entonces Pues bueno Disculpa por no subir video Ahora vamos a subir sin editar Pero bueno Lo que voy es Quiero contar la experiencia que yo les había contado Sobre lo del 18 de El 18 de octubre Bueno, pues ya sabéis que Fui a conocer a esa persona Entonces Fueron cinco años Cinco Años De Esperar de Ah si mira, esa es buena, así que bonita Mira que yo te follo que te voy a meter Que sabe la polla completa y todo eso Pero no Al ultimo Llegando allí Estaba así como títero Así como Así estaba por conocer Ok? Entonces Pues llego, no? Ella llega y Así como que Pensé que Pensé que estabas menos blanco Entonces Joder Que le iba a decir Ay para chavala Hasta tengo los huevos blancos Que queréis O sea Hasta tengo los huevos blancos Que queréis No, no, no Esa fue la primera excusa que mató Luego de que Ay Es que me habian dicho que Me habian dicho que Yo te voy a hacer superir mucho Y yo De gilipollas rogón allí No sabes que No Intentar Intentar, intentar, intentar Intentar Entonces Fasta que No funcionó No sirvió No No funcionó Nada Ahora si que Pues que puedo decir Ahora Desde esa experiencia Cada vez que me dicen Así de Ay amor Ay bebé Esas palabras como que Hacen vomitar Esas palabras no Así que Ay Eres un amor Ay mi bebé Y peor aún Cuando alguien me conoce Por dos días Así como que de Pero que chingo te pasa Si apenas me acabas de conocer Una de dos O está urgida O quiere polla A ti Así Así es lo que yo veo O está urgida o quiere polla Pero una de las dos De la misma cosa Así que Yo busco a alguien que me entienda Que me comprenda No que esté todo el día amarrándome de Ay por qué no me manda un mensaje Ay es que eres tan frío Ay No, 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 no Yo lo que busco es alguien que Ah mira, sí, mira mi amor Te voy a dar tu espacio Sí, sí, sí Pero ándale pues O oye vamos a este lugar para Sí, pues Sí, pues cómo no O un besillo así O una, de repente una salida Por ejemplo A ver Yo pues por ejemplo Como me dicen No, pues el hotel No, pues está bien que Está bien un hotel Pero pues yo prefiero la casa Pues así menos gasto Está bien un hotel Ah, también Pero bueno Es así como me pasó De que me rechazaron por ser blanco Si supieran que tengo blanca Hasta las pelotas Pero bueno Ahora que me puedo decir que Aceptar mi realidad Aceptar mi destino De que Cinco años He echado hasta la basura Y mi polla se quedó Puc, 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 puc De tantas ganas que tenía Me la dejaba así bien caliente Y casi a punto de explotar Como bomba atómica Y así como que Digo joder Cinco años, cinco años Ahora Ahora ¿Qué quieren? Llegan Personas De Que conozco Pueden dos días Y dos días Ay, es que eres tan guapo Es que ya me encariñé contigo Ay, es que te amo Yo de Oye, por favor Espera un poco Oye, por favor Me acabas de conocer Es que ¿Por qué no me hablas Tan cariñosamente? Oye, pues ¿Cómo? Si no te he visto Ni siquiera te he visto Ni siquiera te he visto ¿Cómo quieres que te hable Así cariñosamente? ¿Qué quieres que te diga? Oye, pues Lo único que puedo decir Es que vamos a Pues quieres vamos a apoyar Y vamos a así Conocernos bien Mientras no Mientras no, no Mientras no Así como que Como que diga Ay, bebé Ay, es que eres tan preciosa Imagínate O sea, es que ¿Cómo te voy a conocer? O sea, ¿Cómo voy a conocer a esa persona? Si ni siquiera También se dejan ver Y así quieren que les diga cariños Y aparte Me da Como que Me da como que grima Así como que Me da como que grima Eso de que Ay, amor O el amor así como que O cuando veo Personas así bezanas Ay, eres mi Eres mi preciosidad Así como que Tengo ganas de darle una patada en el culo Así como En el ojete Así para que Aquí no Aquí no Sobre mí no Sobre mí no Así como que Ha pasado las cosas Ahora sí que Yo voy a esperar a la persona Que me quiera Como soy Mis ideas Mis pensamientos Mi carácter Que realmente lo tengo bien delicioso Y... Bueno, esa fue mi experiencia vital Del desamor que he vivido Y esperar a la persona correcta Mientras Se dejen ver también Porque si no se dejan ver Ni para que cojones Ni para que cojones Ni para que cojones Eh... Gastar mi saliva Diciéndole cosas de bonitos Ya no Pero bueno Ahora Voy a mandar saludos especiales A personas que ya me han dicho Que les voy a mandar saludos Es que aquí tengo mis... Es que aquí tengo mis... Es que aquí tengo mis... Mis saludos Es que se me olvida Y para que no se me olvida Aquí está A ver Bueno Salud de Comabra Blogger Para el de los fans Un... Saludo a Manu Gabriel Es un amigo de Baja California Que la verdad me cae bien Es buen tipo Que... Échalo un poco con el Pero me cae bien es buen tipo Eh... Daniela Ortiz Un buen amigo Que pues espero que Todo se mejore Porque ya está sufriendo Porque le ha pasado cosas A su familia Y a él Que la verdad no puedo decir aquí Porque la verdad No es correcto Y no me corresponde decir Ya porque es vida de... Daniel Parcerito Es un chaval Que también es un buen amigo mío Que tiene un canal de YouTube Que la verdad no recuerdo Como se llama Pero... Ya después... Ya después les digo Porque no me ha pasado bien Su canal Pero ya tiene muchos inscriptores Ahora sí que... Si me estás viendo esto Espero que sí Cumpra tu promesa De que me ayudes a... A arreglar este tema de... 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 De los viajes y todo eso I want in Prague Un amigo de Monterrey Es como un hermano Su canal es... Así que... Suscríbanse... También les mando saludos a él Y a su familia Que me caen buen... Son como mi familia también A Jonathan Aparicio Un gran abrazo Y un saludo a este chaval Que también es buena onda Es así como un tipazo Un tipazo Un tipazo Y... Principalmente... A toda la comunidad Y amigos queridos De toda Argentina Un abrazo Y un besazo muy fuerte En especial a Pablo Servien Eh... Y a Marcela Nabotka Rosalba Ellos... Eh... Les voy a decir que... A pesar de que... La vida... Les esté jugando duro Les está jugando sucio O que la vida... Esté mal... Nunca se rindan Sigan adelante Al cabo... La vida es para sufrir Y para gozar Así que... Ánimo... Les doy palabras de aliento Sobre... De mi parte... Para que... Superen todos sus contratiempos Y así luchen Contra todo... Contra todos los problemas Que ha habido Tanto en Argentina Como en el mundo Y ánimo y suerte Y sé que... Si tienen problemas Próximamente y pronto Se van a levantar Ánimo... Yo sé que pueden Y... Si quieren saludos Les dejo aquí en la caja de comentarios Por favor... Suscríbanse por favor A Camarabra Bloggers Like... Y... Un comentario y compartir Así mismo... Así mismo... Me van a ayudar Por favor... Ayúdenme a crecer Para que así... El canal... Sea más grande Ya que tenemos casi 400 inscriptores Así que... Es momento de crecer Y así me van a apoyar A esto... Que es Camarabra Bloggers Y... Recuerden que... La adrenalina... Es la que nos suena a todos Hasta pronto...